Hola a todos, bienvenidos un jueves más a Reseñas Extremas. Hoy os traigo la crónica del pasado concierto de este sábado, día 26 de noviembre de hoy, tocaron Orthodoxy con Spectrum Mortis. Un concierto de lujo que además tuvo como técnico de sonido, ni más ni menos que a Simon, de los estudios en Tijol. No me entretengo más. ¡Vamos a ello! ¡Vamos a ello! El concierto arrancó a eso de las nueve de la noche y los primeros sin salir fueron Orthodoxy. La verdad es que no me esperaba algo tan demoledor en directo como fueron. Venían presentando a Terignis su nuevo trabajo y la idea en un principio era comenzar con una intro sacada de la versión moderna de Nosferatu, que sonó muy breve, pero Chinton y Son se cortó y empezaron a tocar el primer tema, Enter the Netherworld, para luego dar paso al 2 Primigenia en Darnes, comenzando así un viaje de death metal denso, oscuro, pesado, potente. Que recordaba mucho en ciertos momentos a Morbid Angel y poder ver ese trabajazo que es a Terignis en directo. Por supuesto, durante la hora que duró el concierto tocaron también temas de su primer trabajo, novus lux dominus, como por ejemplo Key to Victory, que es un temazo y sonó bestial, dando pie a la propia Aterignis, cerrando así también el círculo de lo que es la presentación del nuevo disco. Y para acabar, terminaron con un tema de su primera demo del 2015, titulada Threshhold, que hablando luego con la banda, viene que ni pintado sinceramente, porque sí que es verdad que tiene una atmósfera muy envolvente, los riffs son un poco hipnóticos y al final del tema va bajando el tempo hasta acabar. Sinceramente, me pareció un bolazo, aunque sí que ellos me comentaran que había algún problemilla en el escenario de acoples y demás, si abajo los hubo, yo no me enteré, estaba gozándolo como un enano. Como dato y puntualización, en el concierto de Ortodoxy, las baterías fueron a cargo de Enrico Ultra, que también grabó el Embrace the Obsession de Horriplant. Ahí es nada, y si no lo habéis escuchado todavía, no sé qué cojones estáis haciendo. Y después de esa buena dosis de Death Metal, pues la gente salió a respirar un poquito, a fumarse un cigarro, en fin, lo típico. Lo que no esperábamos era encontrarnos con lo que íbamos a ver. Y después de esa buena dosis de Death Metal, pues la gente salió a respirar un poquito, a fumarse un cigarro, en fin, lo típico. Entré de nuevo a la sala, porque ya estaba a puntito de comenzar, y me llevé una sorpresa bastante gratificante al contemplar esto que estáis viendo, ese altar dedicado a la maldad con esos dos pendones con calaveras, las velas, el incienso, esa cruz invertida, las cabezas de cabra, en fin. Algo que, claro, todo el mundo empezó a echar fotos como locos, a grabar vídeos con razón. Ahí ya sabíamos que lo que íbamos a ver no tenía muy buenas intenciones. A Spectrum Mortis, hace años que no les veía, ya había ganas, y más presentando el trabajazo que se han sacado otro disco del año seguro, Big Messery The Conjuration, y vaya que si lo presentaron, se lo tocaron entero, el disco, enterito, de arriba a abajo, desde el primer temita, and, pasando por la propia Big Messery, El Sol de Didu, U2Apsu, Se marcaron además un temita de su primer EP y dos temas del EPK2, el Fiat Nox y la propia K2, que fue la que dio fin al concierto. Sinceramente, no me parece mejor forma de presentar un disco que tocarlo entero. Igual, fue una horita, pero vaya hora más intensa, porque además es que se creó una maldad ahí, se creó una tensión, una atmósfera, con el altar, el incienso, las velas... Entre tema y tema, había algún interludio con toque sumerio, como bien también refleja la portada de este último disco, yo creo que la mejor portada del año, sin duda, con esos seres mitológicos sacados de Sumeria. Brutal. La voz sí que es verdad que se parecía más lejana, no tenía tanta presencia como, por ejemplo, con Ortodoxy, pero aún con esas, fue arrollador. Fue bestial el ambiente que se creó ahí y la presentación tan bestia de este nuevo trabajo. Sin duda, de los mejores conciertos de este año. Para mí, ¡ojo! Aprovecho para decir, por favor, a los técnicos de luces, que las luces rojas son horribles, luego a la hora de editar las fotografías, porque, en fin, son un jaleo muy grande. Pero bueno, nada que no pueda solucionar la artistaza, que es dulce. Si os ha gustado el vídeo, dejadme un me gusta, que siempre va bien, comentadme todo lo que queráis, si os ha gustado o si no, si estuvisteis, qué os pareció, qué es lo que más os gustó, lo que sea. Pero lo más importante es suscribirse, lo primero es porque sigue siendo gratis, no cobro. Y además, podréis seguir disfrutando, descubriendo bandazas, entrevistas, más crónicas de conciertos y el mejor metal extremo nacional, internacional y, sobre todo, underground. Porque el underground somos todos. Nos vemos la semana que viene, con una nueva crónica de lo que está por llegar. Hasta entonces, a escuchar a The Vignies y Bitme Series. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!